... Saluda, buen día. Muy bien, muy buenos días para usted, la teleaudiencia, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Bueno, ocurre un hecho, un ilícito, un robo en una tienda céntrica. ¿Comienzan a averiguar y con qué se dan, Cerdá Cáceres? Bueno, así efectivamente, como usted dice, así iniciamos a través de una denuncia que se efectuó el día domingo pasado, el 9 de julio, en hora de la madrugada, donde se tomaba conocimiento de un ilícito ocurrido en un comercio céntrico de calle 25 de Mayo. En primera instancia, el local contaba con cámaras de seguridad, lo que nos permitió dar inicio a la investigación, ya que se puede observar claramente el modus operandi de las personas y ciertas características de vestimenta y fisionómicas, con las cuales se comienza a trabajar. En la sustracción, en el robo, se sustrae gran cantidad de prendas de vestir y una suma muy importante de dinero. Con ellos, nosotros le dimos intervención a la división de investigación, acá de la departamental Diamante, y a robo y hurto de Paraná. Se comenzó a trabajar con las cámaras de seguridad de nuestra localidad, las que poseemos en la sala de monitoreo, y se pudo hacer, en principio, una reconstrucción desde todo el hecho en sí, desde que arriban a la localidad, cerca de las 20 horas del día sábado, el recorrido que efectúan, el domicilio, lo que utilizan como tipo aguantadero, hasta la hora de la madrugada, va a cometer el ilícito. Con todos estos elementos, el vehículo en hora de la madrugada sale de la ciudad, así que investigación en un trabajo muy profesional, pudo recabar cámaras de la localidad de Racedo, de la localidad de Crespo, de María Luisa, de una estación de servicio de Paraná y del puesto caminero de la ciudad de Paraná, del puesto túnel, que es donde se obtiene la, donde se puede, a través de las cámaras de lectura de patentes, se puede obtener el dominio del vehículo. Acá se veía un poquito dificultado por la iluminación, la velocidad y demás, no podíamos obtener esa información. El día lunes pasado, una comisión viajó hacia la ciudad de Santa Fe, comenzó a trabajar en el barrio Guadalupe, un trabajo muy minucioso, porque hubo que hacer vigilancias y demás, en ciertos domicilios, que corresponderían a la propietaria del vehículo y a los posibles autores. Con todos estos elementos, muchísima información, más lo que pudo levantar, los rastros que pudo levantar de criminalística en el local, se pusieron a disposición de la fiscalía y este fin de semana, más precisamente el día sábado, se autorizaron tres allanamientos. Dos en la localidad, dos en la ciudad de Santa Fe, en el barrio Guadalupe, y uno en nuestra localidad de Libertad de San Martín, que arrojaron resultados positivos. El de nuestra localidad es un allanamiento que efectuamos nosotros, en el domicilio que utilizaron como aguantadero. Así se pudo obtener dinero, un arma de fuego, un revólver calibre 38, y se detuvo a una persona del sexo masculino mayor de edad, que sería la persona residente en el lugar, y la que entendemos aguantó a esta persona que vino de Santa Fe. Todo este elemento secuestrado, más la persona detenida, se pusieron a disposición de la fiscalía, la persona aún permanece alojada en la Jefatura Departamental de Amantes. En Santa Fe, con la ayuda de la Policía de Santa Fe, con grupos especiales, porque era un barrio muy complicado, se efectuaron dos allanamientos y se detuvo a una persona del sexo femenino. No hacía el vehículo y no se pudo localizar el vehículo y la otra persona interesada. Ya se hicieron los trámites necesarios, esta persona posee un pedido de captura a nivel nacional, y al igual que el vehículo tiene un pedido de secuestro a nivel nacional, creemos que en la próxima hora vamos a tener resultados favorables en cuanto a esto. Esta persona también se recuperó algo de dinero, prendas de vestir, ciertas prendas que se llevaban colocadas al momento del hecho. Así que todos estos elementos están a disposición de la fiscalía para que pueda avanzar en la imputación. En principio, de estas tres personas, creemos que en las próximas horas vamos a tener más novedades, porque han ido surgiendo datos muy importantes. Queremos llegar al hilo, terminar completo el hecho de cerrarlo en cuanto a la autoría y a la planificación. ¿Autoría intelectual sería? Exactamente. Entendemos que hay un entregador y, bueno, eso es en base a eso que estamos trabajando. ¿Estas personas tienen antecedentes, Cáceres? Sí, la persona de nuestra, la que se detuvo acá, en Libertadón San Martín, no, no poseía antecedentes. O sea, no posee antecedentes, no quiere decir que no haya sido o cometido otros hechos. Si la persona, una de las personas de Santa Fe, posee o es investigada por parte de la policía allá por otros hechos de otra característica, por ahí no es propio brindarlo todavía porque todo más tiene investigación, pero puede estar relacionada a otro tipo de hecho delictivo, pero sí posee antecedentes policiales. Bien, bien, bien. Estamos hablando de los barrios más complicados en Santa Fe, ¿no?, en lo que se refiere a los hechos ilícitos, ¿no? Sí, bien no conozco, no conocemos, pero la policía de Santa Fe se negó en principio a entrar sin la ayuda de grupos especiales, había, hubo comisión el día de ayer, había partido el día sábado, se complicaba conseguir grupos, así que entendemos que era un barrio complicado porque para que la policía ya no quisiera ingresar, así lo consideran, así que, y por las personas, podrían, como te decía, estar relacionadas a otro ámbito delictivo, así que hubo, fue necesaria la utilización de grupos especiales que colaboraron porque hubo algunos problemas con vecinos y demás, pero bueno, todo llegó a, o sea, terminó en lo policial en buenos términos. Bien, por último, comisario, ¿a cuánto había ascendido el monto del perjuicio de este robo en esta tienda central? No, es un robo importante, es una suma de dinero importante, todavía no, te la quiero confirmar porque no se recuperó la totalidad, nos falta parte del botín, una buena parte del botín, así que todo, todavía en materia de investigación. Así que faltaría, digamos, precisar, pero bueno, no falta. Sí, 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 nos falta, nos falta, el monto recuperado no llega, no es importante. Lo que derivó, digamos, con las investigaciones, bueno, tener que actuar en otros territorios lejanos, como en el caso de Santa Fe o este barrio puntual de Santa Fe, ¿no? Pero bueno, la investigación llevó a ello, ¿no? Sí, exactamente, es una, si me permití destacar, es una, si bien es nuestra función como lo sabemos, y la de dar respuesta a los vecinos también, es una investigación compleja, por ahí no te la puedo resumir en cinco minutos, pero hubo muchísima información, muchos elementos técnicos y criminalísticos que se pusieron a disposición que le permite a la Fiscalía avanzar en la imputación y estas personas, por lo pronto, sabemos que van a quedar, van a seguir detenidas. Bueno, comisario Cerdacasa, muchas gracias por informarnos desde Libertador Zervantino. Por favor, por favor, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Así que entonces... Gracias. 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 Gracias.